Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Australia Silmar Drone, una vez más ya con ustedes, ya terminamos nuestra gira por Tasmania, que la hemos compartido con todos ustedes y esperamos que haya sido de el agrado de todos ustedes. Y ahora pues nos vamos a hacer una pequeña serie de lo que es la Semana Santa aquí en Australia, queremos mostrarles las costumbres de acá, por ejemplo la parte religiosa, la parte de festividad como la feria y los regalos que se acostumbran a hacer en esta época acá en este país, como por ejemplo los chocolates de Pascua, el conejo de Pascua. Sí, sabemos que también en países como Estados Unidos, Canadá también tienen esta misma costumbre, pero Inglaterra también y también el típico saludo, ¿verdad? Happy Easter para todo el mundo, pero ahí hay intercambio de chocolates. Entonces la tradición acá es el intercambio de chocolates para esta época entre familias, amigos, en los lugares de trabajo, entonces todo mundo acostumbra lo que es el famoso huevo de Pascua. Eso puede venir así en regalo, o así, con figuritas, figuritas así como esta, la del conejo, verdad, los conejitos, o como así en presentación de regalo, o como estos típicos huevos que adentro sacan, traen los huevos más grandes. Entonces esto es lo que les queremos mostrar acá, compartirles esta cultura que es muy vivida acá en Australia. La primera parte de esta serie que van a ver es la parte religiosa, en la cultura católica, la fe católica acá en Australia, pues no es muy grande, no es muy fuerte, pues es un país más que todo anglicano. Y otras religiones, ¿verdad? Que son un poco más grandes, más fuertes que la católica. La católica aquí está como en un tercer lugar, tercer puesto dentro de las religiones, pero la principal acá en Australia es la fe anglicana. Así que amigos, sin quitarles más el tiempo, les dejamos la primera parte de esta serie, que es la parte religiosa, la parte de fe, que en este caso estamos mostrándoles lo que es la parte católica. La parte católica acá en Australia. También les queremos hacer una pregunta, algo que queremos dejarlo, por favor déjenos en sus comentarios. Notamos que en la parte del video que van a ver a continuación, en la parte religiosa, entre el minuto 6 y minuto 7 del video aproximadamente, pongan atención a lo que van a ver ahí. Les dejamos algo y aclaramos algo, la cámara no estaba en movimiento, estaba fija, ustedes lo van a poder ver, pero van a observar algo muy curioso, ¿no? Sí, así es que nos dejan en sus comentarios que es lo que les parece, ¿verdad? La curiosidad que les parece ahí en el video, nos dejan sus comentarios. Bueno amigos, disfruten de esta serie de lo que es la Semana Santa acá en Australia. Así que amigos, nos seguimos viendo ahora desde Sydney, Australia. Hasta la próxima. Nos encontramos cerca del templo, del monasterio. Ave María. Y se empieza a notar que empieza de cierto sector que ya empieza a entrar niebla, como pueden ver el sol se va ocultando, alumbre una parte del bosque. Pero ya de este sector acá se mira que empieza pues a entrar la niebla. Es un lugar frío acá, bonito. Muy agradable. La iglesia ya falta un cuarto para las cinco. Frente de la parroquia del templo. Ya van a poder ver, ya va anocheciendo, ya andan las manadas de canguros, como pueden ver aquí. Ya hoy sí, ya se empiezan a ver las manadas. Ya está cuando empieza a oscurecer, pues es cuando ellos se empiezan a salir. Y este aquí se nos ha quedado viendo, fijo. Venga allá abajo. Son canguros salvajes. Este es el hábitat de ellos, los bosques. Estaba aquí saltando, como pueden ver ahí. Da gusto poderlos ver, como todo acá en Australia, pues todo es bien pacífico, tranquilo, amigable. Aquí pueden verlos, que poco a poco uno se va acercando, solo saltan para un lado, para otro. No hacen por agredir a nadie, son bien tranquilos. Solo se quedan viendo conforme uno medio se acerca y dan un par de saltos nomás, manteniendo cierta distancia a ellos. Pero, con lo contrario, aquí los tienen. Bien tranquilos. Ya nos encontramos en la vigilia En lo que va a ser la bendición del fuego esta noche Pueden ver parte de la comunidad de estas personas acá de este monasterio Los que viven a su alrededor Más gente acá Y todo el mundo preparándose para lo que va a ser la bendición del fuego Completamente distinto a como se acostumbra en los países de uno Pero da gusto ver, aunque sean comunidades pequeñas católicas Pero da gusto ver que hay gente que comparte la fe La fe católica Y el alma En todas las edades y siempre Amén Amén May Christ the Lord Amén 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 Dear brothers and sisters On this most sacred night In which our Lord Jesus Christ passed over from death to life The church calls upon her sons and daughters scattered throughout the world To come together to watch and pray If we keep the memorial of the Lord's pastoral solemnity in this way If we keep the memorial of the Lord's pastoral solemnity in this way Listening to His word And celebrating His mysteries Then we shall have the sure hope Of sharing His triumph over death And living with the Lord's pastoral solemnity in this way And living with Him In God Now I will bless the fire Let us pray O God Who through Your Son bestowed upon the faithful The fire of Your glory Sanctify this new fire We pray And grant that by these pastoral celebrations We may be so inflamed with heavenly desires That with minds made pure We may attain festivities of unending splendor Through Christ our Lord Amen Let us pray Gracias.